Los principales partidos políticos manifestaron el pasado jueves inconformidades en la conformación de las directivas de las juntas centrales, como es el caso del Partido Reformista Social Cristiano, que manifestó objeciones en más de 90 juntas centrales, el Partido Revolucionario Moderno en 45, el Partido Revolucionario Dominicano en 31, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana manifestó que tienen conformidades en la conformación de 31. Sí, que ONG de las Rosas, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ante esta situación expresó lo siguiente. La democracia se debe de nutrir del consenso, de lo que la mayoría opina que debe de ser. Es una lucha de interés que hay que manejarla con mucho cuidado, porque la transparencia en este aspecto electoral debe dejar satisfecho a todo el mundo y a todos los participantes. Entonces, los partidos políticos todos tienen un derecho que hay que llevarlo a la práctica y por eso yo hablo de la palabra consenso. Y cuando se trata de jueces que van a ser árbitros, lógico está que en aquellos lugares donde han quedado dudas en las elecciones pasadas, deben de revisarse y tomarse en cuenta las propuestas que llevan los distintos partidos. En tanto, Alberto Vázquez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, asegura que su prioridad como organización es respetar la ley. Han habido quejas de los partidos políticos alrededor del manejo de la Junta Central Electoral. Lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana, tanto su Comité Político como su Comité Central, como ustedes vieron en el día del pasado sábado, el Comité Central, conjuntamente, porque implica la reunión del Comité Central y el Comité Político, se reunieron a los fines de seleccionar una comisión para darle seguimiento a los preparativos del proceso electoral de mayo de 2020. Esa comisión ya ha comenzado a elaborar en base a la nueva ley que tiene plazo muy breve y que por el tiempo que tenemos de campaña, prácticamente a un año del proceso electoral, sin lugar a dudas ha tenido el PLD y una comisión que sacó de crear condiciones. Incluso, una de ellas en los actuales momentos es que el Comité Central, por solicitud de la comisión, ha elaborado un documento para que nosotros, los miembros del Comité Central, lo firmemos, o más bien la comisión electoral sacada por el Comité Político y el Comité Central, un documento para que sea firmada por todos los miembros del Comité Central, a los fines de apoderar al Comité Político para manejar un sinnúmero de temas que son electorales y que no permitirían la reunión permanente del Comité Central. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.